La Asociación Nacional de Big Data y Analytics nace con el objetivo de agrupar en un mismo espacio a profesionales que trabajan en el dato y aquellos interesados en él. Uno de nuestros pilares básicos es la formación y pensamos que la iniciativa iSaturdays encaja perfectamente con Amban. Por ello, tras el éxito cosechado en Alicante, hemos decidido traerlo aquí a Valencia. Un evento o una formación como iSaturdays, que es Artificial Intelligence en sábados, es un proyecto creado además por españoles y que es acercar la inteligencia artificial que es una de las cosas más exponenciales que tenemos ahora mismo. O sea, vamos a ver en los próximos 26 años cosas guau no, mega guau. Todos los grandes avances de la civilización se los debemos a la tecnología. Esta es la clave. La inteligencia artificial sirve para conocer mejor al cliente. Lear by doing. Aprende y haz. Aprende y haz. Este es el futuro. Y esto es iSaturdays. Compartir. Aprender. Al final, Saturdays lo que nos ayuda es a profesionales que llevamos muchos años en industria o en otras profesiones, darnos cuenta de qué es lo que va a aportar, cómo va a cambiar la inteligencia artificial, cómo puede mejorar nuestros procesos, cómo puede mejorar nuestra toma de decisiones. Es importante para el distrito digital, muy importante, el desarrollar iniciativas como las de Saturdays. Existe un déficit importantísimo de formación y en ese sentido Saturdays es un impulso formativo que permite desarrollar durante 12 sábados. Quien pasa por la experiencia Saturdays viene ya con un bagaje importante desde el punto de vista profesional. LITI como Centro Tecnológico de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, nuestro leitmotiv es desarrollar conocimiento y transferirlo, transferirlo a la empresa para fomentar la innovación empresarial y la innovación tecnológica. Es por eso una iniciativa como el iSaturdays nos encaja enteramente en nuestro modelo de trabajo porque lo que queremos es favorecer el desarrollo de la tecnología, la difusión de la misma. Puede ayudar muchísimo precisamente a meter o adaptar la pasión que hay que tener por las tecnologías porque desde luego te tienes que dedicar a algo que te apasione por algo que desde luego es el futuro que es la inteligencia artificial porque está relacionado a todos los ámbitos desde el industrial, salud, sanidad. Es muy muy importante el formar o informar a la gente de las posibilidades de la inteligencia artificial. De hecho le dice el maestro Tortuga, Panda, mira tío, el pasado es historia. No te obsesiones por no me hicieron, me arruiné, el pasado es historia, no lo puedes cambiar. El futuro como veis es incierto, pero es apasionante está todo por hacer. Aprovechar la oportunidad que tenéis hoy, hoy no mañana, de aprender, de formaros, de transformaros porque el hoy es un regalo y por eso se llama presente. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.